Amigos, tienen cita el próximo martes a las 8 de la noche, aquí en tu programa favorito, Compartiendo la Visión. Conmigo se encuentra un invitado muy especial, Andrés Señor de Pass Away. Muchas gracias Elaine. Quiero anticiparles algo que después estaré hablando con mayor detalle en el programa, dirigido a las iglesias cristianas, a los pastores, a los líderes cristianos. Quería decirles que Pass Away es una herramienta para los pastores, para utilizarla y dar a conocer su iglesia, su congregación, que sus miembros sepan quiénes son sus fundadores y que puedan utilizarla, una herramienta para celebrar la vida, para celebrar la unión, para celebrar la vida cristiana y para unir a la familia y que todos sus miembros puedan celebrarlo dentro de esa congregación. Más información para el próximo programa. Así que los esperamos, no se lo pueden perder y suscríbanse a nuestra página de YouTube.